Rauw Alejandro borra todo rastro de Rosalía en sus redes sociales dándole el adiós definitivo. Así como lo escuchas, y es que tras dejar en shock a sus fans al revelar su decisión de terminar no solamente con su compromiso sino incluso con su relación, cuando muchas personas pensaban que lo tenían absolutamente todo para ser la pareja perfecta, ahora Rauw Alejandro está dejando en claro que no hay posibilidad de dar marcha atrás y a un mes de haber dado por terminada su relación, el puertorriqueño ha vuelto a sorprender a sus seguidores al eliminar absolutamente todas las publicaciones de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram además no ha dejado ni un solo rastro, no solo de sus fotografías o los videos que había compartido, sino además dejó de seguir absolutamente a todos sus contactos, incluida la que un día fue su prometida. Por si esto no fuera suficiente, también ha borrado su cuenta de Twitter. Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención de los fans es que Rauw Alejandro realmente no se ha retirado por completo de las redes, ya que mantiene activa su cuenta secundaria en Twitter llamada El Zorro, en donde ha compartido algunas imágenes de su más reciente viaje a Japón. Por lo que la gente se está preguntando de qué se trata, ¿será una estrategia para llamar la atención o definitivamente está borrando todo rastro de su relación al lado de Rosalía?